Tu nuevo novio te está despistando. No es mi novio y no me está despistando. Preséntanoslo. En Galerías Velvet no hacemos ropa para caballero. No, ningún problema si no vengo por mí, si no por mi novio. Tiene sus tallas, sus medidas. Pues es... rellenita. Sí, bastante gorda, pero a mí me encanta, es una gordita preciosa. Los he visto en el probador y hacía mucho tiempo que no te veía, se ha mirado. La verdad es que Carlos es muy simpático. Y con él todo es fácil y divertido. Pero me da mucho miedo llevarme toda la decepción, no quiero hacerme lo seno. Pero tú y yo no lo somos. Amigos, lo son. Creo que no vamos a poder ser amigos. Es verdad. Los amigos no serán mal. Me se acarician el pelo. Tampoco, señor. Es definitivo. Nunca volveremos a ser amigos.